Hola y bienvenidos a la televisión para padres. Hoy vamos a hablar de la educación en valores. La educación en los valores es un tema que siempre ha sido clave en la reflexión de los padres y educadores, pero que en una actual situación del humanismo y de la realidad social en la que vivimos, adquiere una muy especial significación. Para el ser humano, un valor es aquello que desea y que busca en función de sus necesidades, es decir, en función de lo que es y de lo que sueña y quiere llegar a ser. Valores y identidad son, en consecuencia, dos realidades inseparables. Una formación plena que permita configurar la identidad del ser humano en crecimiento no puede desvincularse o prescindir de una seria y bien planificada educación en los valores. Valores y educación forman una unidad inseparable es difícilmente separable. Un interrogante en el orden práctico se hace presente, de forma permanente sin posibilidades de eludir. ¿Qué valores? La respuesta a este interrogante dependerá del proyecto de autorrealización individual que cada ser humano hace de sí mismo y de su propia vida. En la etapa de educación infantil, dada la inmadurez del niño o niña en estos momentos, corresponde a los padres decidir los valores en los que van a basar la educación de sus hijos. Así, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de modo expreso, afirma que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Artículo 26.3 En el mismo sentido, y no en menor grado, se recoge nuestra Constitución en el artículo 27.3. El fundamento de esta unanimidad internacional parece evidente. Nadie mejor que quienes han dado la vida inacabada al ser humano, decidan entre múltiples opciones el sentido y direccionalidad de su acabamiento, mientras el sujeto carezca de la capacidad suficiente para decidir. De hecho, el protagonismo de los padres, y más en la etapa de educación infantil, es insustituible. A ellos corresponde, como ya hemos indicado, lo mismo en la familia como en el centro escolar, el conjunto de valores que den sentido y finalidad a la educación integral de sus hijos. Es decir, el conjunto de valores que perfeccionan todas las dimensiones del hombre. El conjunto de valores que perfeccionan todas las dimensiones del hombre, lo mismo en lo material que en lo espiritual y en lo individual como en lo social, podemos agruparlo de la siguiente forma. Los valores biológicos, como el alimento, la salud, correspondiente a la dimensión material o biológica del hombre, se presentan como necesidades primordiales cuya deficiencia acarrearía deficiencia de la misma educación. Los valores intelectuales, el conocimiento, la creatividad, el razonamiento, etc., originan el mundo cultural al cual el niño o niña tiene acceso por medio de la selección y valores de sus padres. Los valores ecológicos, el cuidado, respeto y aprecio del medio en el que se desenvuelve la vida, es un aspecto ineludible desde los primeros años de vida. Los valores morales, el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la verdad, son los pilares de las relaciones afectivas con el mundo y con los demás. Los valores religiosos son propios de los creyentes y su presencia o no en la educación a estas edades corresponde a los padres. Educar en los valores será acompañar a nuestros hijos en el proceso de respuesta libre y personal sobre su propia identidad y sobre los horizontes y metas que busca para su felicidad, lo cual le genera los valores en los que creer y la necesidad de integrarlo en su comportamiento cotidiano. Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy y hasta la próxima. Gracias.